Buenos días, vamos a continuar la clase de mayo según el temario, lo que viene a ser en la primera parte de triángulos. Como podemos observar acá, en la parte de triángulos te he puesto una definición. En la definición dice que es la unión de tres puntos no colineales unidos mediante segmentos. Bueno, en esta parte de acá vamos a ver cuáles son los puntos no colineales que vendrían a ser los vértices. Sería el vértice o punto A, el vértice o punto B, el vértice o punto C. ¿Qué más? Aparte de esto también observamos ángulos, ángulos internos y ángulos externos, y eso lo vamos a ver en la parte de los elementos. En los elementos, como te mencioné hace un momento, tengo el vértice, vértice A, B y C, o en todo caso punto A, punto B y punto C. Además, tengo los lados, el lado AB, como ves aquí, el lado BC o el lado CA o el lado AC, como quieran llamarlo. Ahí está. Aparte también tengo los ángulos que hace un momento también estoy mencionando, que vendría a ser el ángulo interno, alfa, teta y beta. Tengo el ángulo externo, X, Y y Z. X, Y y Z, ¿no? Son ángulos externos, ¿no? Aquí estamos viendo los elementos del triángulo, ahora vamos a ver a ver las propiedades. Aquí te he mencionado ocho propiedades, pero son las principales o lo que tú vas a necesitar para desarrollar los ejercicios. Por ejemplo aquí, en la propiedad número uno, ¿qué me dice? Me dice que la suma de, en todo triángulo, la suma de los ángulos internos debe sumar 180 grados. Eso quiere decir que alfa, vamos a poner otro color, eso quiere decir que alfa más teta y más beta, eso tiene que sumar 180 grados. Bueno, la suma de los ángulos internos siempre me debe sumar 180 grados. Propiedad número dos. ¿Qué me dice la propiedad número dos? Me dice que ángulos externos, que cuando yo sumo los ángulos externos de todo triángulo, siempre me debe sumar 360 grados. Eso quiere decir que x más y más z es igual a 360 grados. Listo. Propiedad número tres. ¿Y qué me dice en esta propiedad número tres? Me hace referencia que aquí tengo dos ángulos internos y siempre en todo triángulo, dos ángulos internos siempre me da un externo. Eso quiere decir que la suma de dos internos me va a dar siempre un externo. Eso quiere decir que x tiene que ser igual a alfa más teta. Listo. ¿Qué más? La número cuatro. En la número cuatro, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Propiedad del boomerang. Esta propiedad me hace referencia que x tiene que ser igual a la suma de alfa más beta y más teta. Por acá, mira. X tiene que ser igual a alfa más beta y más teta. Propiedad número cinco. Propiedad del pescadito. ¿Y qué me dice esta propiedad? Me dice que x más y es igual a b doble más zeta. Por aquí, x más y es igual a b doble más zeta. Propiedad número seis. Propiedad de la mariposa. Esta propiedad que me dice que la suma de alfa más teta es igual a beta más fi. Alfa más teta es igual a beta más fi. Propiedad número siete. Esta propiedad siete y esta propiedad ocho son unas propiedades adicionales, ¿ya? ¿Qué me dice esta propiedad? Mira. Me dice que la suma de dos ángulos externos, estos son ángulos externos, es igual a 180 grados más este ángulo interno. O sea, la suma de a más b que son externos, a más b que son ángulos externos, eso tiene que ser igual a 180 más el ángulo interno, que en este caso sería teta. ¿Y esta propiedad que me dice? Se cumple que teta más beta siempre tiene que ser igual a alfa más fi. Teta más beta es igual a alfa más fi. Bueno chicos, aquí estaríamos terminando esta primera parte, que es la parte teórica. A continuación te voy a pasar a explicar los ejercicios. Bueno, continuando con los ejercicios, vamos a ver siete ejercicios. En todos los ejercicios me piden calcular x. Primer ejercicio. Mira, en este primer ejercicio lo primero que tienes que hacer es identificar los elementos del triángulo. Hace un momento te expliqué en los elementos que tenías ángulos internos y ángulos externos. Por ejemplo aquí, tú te das cuenta que x más 20, x más 10 y x son ángulos internos. Y en una propiedad que te acababa de explicar te dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe sumar 180 grados. ¿No? Y eso es lo que yo voy a hacer, mira. Voy a decir lo siguiente. Que x más 20 más x más 10 y más x, eso me tiene que dar 180 grados. Operaciones básicas, acá sumamos, acá hay 3x 20 más 10, 20 más 10 me da 30 igual a 180 grados. El 30 le pasa a restar al 180 y me va a quedar 150. Ahí está. Le sacas tercia y tercia a 150. En todo caso, el 3 pasa a dividir al 150 y por lo tanto ahí x te tiene que salir 50 grados. Esa es la solución de ese ejercicio. Ejercicio número 2 Aquí también me piden calcular x. Observa. Hace un momento te expliqué que hay que identificar los elementos del triángulo. Primero, si te das cuenta, estos ángulos que tú estás observando por acá son ángulos externos. Y también te expliqué en una propiedad que cuando tienes ángulos externos la suma de esos ángulos externos me debe dar 360 grados. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar 5x más 80 más 2x más 90 más 3x más 70 y lo voy a igualar a 360 grados. Comienzo por acá, mira. 5x más 80 más 2x más 90 más 3x más 70 igual a 360 grados. Listo. Aquí, operaciones básicas. Sumamos primero las x. 5x más 2x vendría a ser 7x más 3x me sale 710x. Ahora sumamos por acá 80x más 90 ¿eso cuánto me va a dar? 170 más 70 me va a salir 240 igual a 360 grados. igual a 360 grados. Ya está. El 240 le pasa a restar al 360 ¿y eso cuánto te va a quedar? Bueno, ahí son operaciones básicas que ustedes mismos lo pueden realizar en su cuaderno en forma de borrador restas él pasa a restar sería 360 menos 240 a ver por aquí a ver si no saben por aquí acá sería 2 y acá 1 sería 120 120 grados ahí está ¿no? Este 10 le pasa a dividir o en todo caso puedes simplificar y x te va a quedar 12 grados esa es la respuesta para ese ejercicio número 2 Listo. Ejercicio número 3 En el ejercicio número 3 también me piden calcular x pero debo ver los elementos también de este triángulo Primero como él es x él es opuesto por el vértice ¿no? Esto también te he explicado ya en clases anteriores esto también debe ser x Listo. Pero mira si tú te das dando cuenta aquí observa que él es un ángulo interno y él es un ángulo interno lo voy a sombrear por acá de este color para que os observe mejor él es un ángulo interno y él también es un ángulo interno mira y tú también te expliqué hace un momento que te dije claramente que cuando tienes dos ángulos internos me puede dar un externo claro la suma de dos internos me da un externo profesor él es interno él es interno y él es el externo entonces se cumple esa propiedad eso quiere decir que por aquí que x más 20 grados eso tiene que ser igual a 65 este pasa a restarle 65 grados menos 20 y de aquí x te va a salir 45 grados esa es la respuesta para ese ejercicio ¿no? si te das cuenta solamente estoy aplicando las propiedades que ya te he mencionado hace un momento en todo caso te he explicado ¿no? problema número 4 mira en este ejercicio número 4 lo que yo voy a hacer es lo siguiente también tengo que reconocer primero este es un triángulo voy a aplicar una propiedad que también te mencioné te dije por acá claramente en esta parte te mencioné las propiedades adicionales ¿y qué me decía esa propiedad adicional? te decía también que 45 más 65 era igual a 80 más x ¿no? listo entonces eso voy a hacérmelo de las propiedades adicionales que también te he explicado sería 45 más 65 grados eso tiene que ser igual a 80 más x 80 más x ¿no? acá sumas y te va a salir 110 igual a 80 más x el 80 le pasa a restar ¿cuánto te va a quedar? 30 grados bueno eso sería la respuesta para ese ejercicio número 4 ahora te voy a explicar el ejercicio número 5 en el ejercicio número 5 de la misma manera hay que identificar elementos y observar qué propiedad se podía aplicar en este caso yo observo esta figurita se parece a la propiedad pescadito que te expliqué ¿y qué me decía esa propiedad pescadito? me decía que la suma de este ángulo de rojo más este ángulo también de rojo era igual ¿a qué ángulo profesor? era igual a 60 a este ángulo de acá más este ángulo de acá mira que no lo tengo pero sí se puede conocer ¿por qué sí se puede conocer? porque tú debes recordar que acá hay un ángulo llano acá tengo 120 ¿cuánto le falta para llegar a 180? 60 grados entonces aquí es 60 grados y el problema está resuelto ¿no? simplemente voy a sumar 50 grados más 2X y eso lo voy a igualar a 60 más 60 ¿no? lo que me dice la propiedad entonces voy acá voy a aplicar aquí la propiedad 50 propiedad del pescadito más 2X es igual a 60 más 60 bueno aquí hacemos operaciones básicas aquí 50 más 2X igual a 120 grados ya está este pasa a restar el 50 le pasa a restar al 120 ¿y cuánto me va a quedar? eso me va a quedar a mí 70 grados y en tu cuaderno a manera de borrador puedes hacer esas operaciones básicas aquí el 2 pasa a dividir al 70 si pasa a dividir te va a quedar 35 grados no esa es la respuesta para ese ejercicio número 5 ¿está? ejercicio número 6 mira en el ejercicio número 6 también me piden calcular X ese problema es directo ¿por qué? primero hay que reconocer los elementos la idea profesor sería para hallar X si tú te estás dando cuenta sería hallar este ángulo ¿por qué ese ángulo? porque tú estás dándote cuenta que este ángulo más este ángulo de acá de rojo son ángulos internos interno interno me debe dar este externo o sea la suma de este ángulo más este ángulo me da X me falta hallar él ¿y cómo lo voy a hallar? de acá mira ¿no es cierto que 15 grados y 10 grados también son ángulos internos? claro interno interno me debe dar este externo a este le voy a llamar que sea la letra A vamos a trabajar en ecuaciones a ver que sea la letra A entonces la letra A va a ser igual a 15 grados más 10 ¿no? para este triángulo es el externo y de aquí el valor de A ¿cuánto te va a salir? 25 grados ahí está listo ¿qué más? y el problema estaría casi resuelto ¿no? ¿por qué estaría casi resuelto? porque mira como ya tengo el valor de A lo voy a poner por acá que eso me salió 25 listo entonces tú puedes decir lo siguiente que X va a ser igual a ¿quién? a 25 más 40 grados mira y aquí X te va a salir 65 grados y esa es la respuesta para la solución del ejercicio número 6 solamente estoy aplicando propiedades que ya te estoy explicando anteriormente ¿no? ejercicio número 7 en la número 7 aquí se puede aplicar la propiedad del boomerang ¿no? es directo ¿no? ¿qué te dice la propiedad del boomerang? te dice que 20 más 80 más 30 eso tiene que ser igual a X por lo tanto yo voy a decir lo siguiente mira X X tiene que ser igual a 20 más 80 y más 30 grados mira y de aquí X me va a salir ¿cuánto? a ver hacemos operaciones básicas 80 más 20 me sale 100 más 30 130 grados ¿no? y eso sería la respuesta de ese ejercicio número 7 ¿no? y aquí estaríamos culminando esta parte de los ejercicios de la primera semana del mes de mayo ¿no? ya en tu respectivo clases en vivo te voy a ir explicando ejercicios adicionales aplicando todas las propiedades que te he mencionado ¿no? hasta aquí estaríamos culminando los líderes de hoy de mañana y de siempre bien